La otra noche, leí en el foro de Estilocracia la opinión inteligente de una chica, también bastante inteligente. Ella decía, hablando de los machos alfa y de los pectorales y demás, que todo estaba muy bien, que un hombre con un cuerpazo, con un rostro interesante, una nariz interesante, un peinado bien cortado, un perfume que le va, todo va perfecto, todo es seductor, pero que cuando abrían la boca y decían algo, todo se echaba a perder. ¿Me explico? ¿Se explicó bien ella? Lo que importa, amigos, es tener un buen vocabulario, es saber decir las cosas con toda precisión, es usar las palabras y los términos adecuados, es apartarse de los clichés o lugares comunes, no decir lo que todo mundo dice, sino decirlo de la manera en que solamente usted lo va a decir y eso es lo que lo va a convertir a usted en un verdadero, digamos, seductor. Aunque su intención no sea la de ser un seductor, por lo menos va a usted a quedar como un hombre de una personalidad única y de un bagaje cultural que no es el común y corriente de todo mundo. Es un bagaje cultural diferente, más amplio y más refinado y eso es algo que las chicas saben apreciar muy bien. El lenguaje es la herramienta más importante de las personas. La aprendemos desde niños, nos permite comunicar nuestras necesidades, gustos, problemas y pensamientos. Además de ser necesaria, entre mejor y más desarrollada sea tu capacidad oral, vas a tener mejores oportunidades en el mundo profesional, social y amoroso. Con un buen uso del lenguaje y un vocabulario amplio, tendrás mayores posibilidades de conseguir un buen empleo o de conquistar a una mujer. Además, un lenguaje amplio demuestra cultura e inteligencia. Por ello, hoy te vamos a dar algunos consejos para mejorar tu vocabulario. Lee mucho. La manera más rápida de aprender un mayor número de palabras es por medio de la lectura. Lee todo lo que puedas. Intenta con diferentes géneros o clasificaciones, desde el científico, los clásicos, la literatura o el internet, o incluso las revistas o los blogs. Por eso, siempre habrá palabras nuevas por descubrir. Considera que un buen escritor utilizará un mayor número de palabras. Así que, escoge a los mejores escritores. Averigua palabras por contexto. Cuando te encuentres con palabras desconocidas, vuelve a releer el parágrafo, ya que el contexto es importante para conocerlas y entenderlas. Si prestas atención, podrás darte una idea sobre lo que significan sin necesidad de buscarlas en un diccionario. Crea tu propio diccionario. Como técnica, anota todas las palabras que son desconocidas para ti en una libreta cuando participes en una plática y estás leyendo. Estudia su significado y el contexto de por qué se usó en una conversación o en un texto. Palutinamente utiliza esa palabra en diversos contextos cotidianos para incorporarlas en tu memoria. Busca sinónimos y antónimos. Busca sinónimos y antónimos de palabras que te interesan. Reemplaza tu vocabulario cotidiano por sinónimos y antónimos. Entre más cantidad de estos conozcas, será mejor. Tu capacidad oral aumentará. Estudia las raíces etimológicas. Cada palabra tiene un origen y una historia. Estudiar este origen te permitirá comprender el significado, incluso cuando no las conozcas. Con un poco de práctica y mucha lectura, podrás deducir el significado de muchas palabras y agregarlas a tu vocabulario. Escucha más, habla menos. Pon atención a tus interlocutores. Fíjate en su manera de hablar. Detecta las palabras que no conoces y los errores que cometen para que tú les puedas evitar. Interésate por temas y personas diferentes. Platicar con personas con una formación diferente a la tuya o que tengan diferentes intereses te puede ayudar a conocer distintas jergas o palabras. Por ejemplo, hablar con un pintor o con un fotógrafo te permitirá conocer conceptos propios de estos ámbitos que después podrás utilizar o podrás practicar en tus propias conversaciones. Amigos, eso es todo lo que tenemos que decir por hoy, pero les recuerdo que el arte de conversar es muy largo. Ya hemos seguido grabando cápsulas al respecto y seguiremos grabándolas porque queremos que un estilócrata se distinga básicamente por su manera de hablar. Muchísimas gracias por su atención y les pido que le den like al video, lo difundan entre sus amistades y nos vemos en la próxima, si más en el favor. Muchas gracias.